Siguen las largas filas y el caos en los bancos del bienestar donde las personas se han quedado dormir a las afueras para alcanzar una de las 100 fichas diarias y finalmente cobrar el dinero de los apoyos del gobierno federal. La sucursal ubicada sobre la avenida López Mateo Sur 5943 en la colonia Pinar de la Calma en Zapopan nuevamente amaneció con una larga fila que llegaba hasta la calle Bonampac. Los beneficiarios llegaron desde las 8 de la noche del jueves y por si no fuera poco el banco abrió una hora más tarde, es decir hasta las 10 de la mañana porque el dinero todavía no llegaba. Igual a las 8 de la noche. Pues es que es un caos la verdad. Antes eran juntas en un lugar más seguro y ahorita con este cambio de presidente pues la verdad no. Solo dan 100 fichas y supuestamente salió el chavo que está atendiéndonos dice que se acaba el dinero, o sea nada más le dejan lo de 100 personas y tan tan. Yo mi hermana ha venido desde el viernes y no alcanzaba porque pues se desvela uno y luego para que no alcance ficha la regresan sin almorzar. No, ya es la tercera vez. Se acababan las fichas. Las fichas las entregaban nada más, creo que a las 9 y ya, ya no daban más. En Jalisco hay 25 sucursales del Banco del Bienestar, de las cuales las 6 que hay en el área metropolitana son insuficientes para atender la demanda y se teme que el próximo pago de los apoyos reviva esta historia porque tampoco hay fecha para la renovación de las tarjetas ya vencidas. Daniela Rodríguez, Meganoticias.